Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del slider motorizado Smart Slider Mini. Hola que tal como están José Luis de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de este slider que tenemos aquí, es un slider compacto pero motorizado. Seguramente muchos se acordaran, hace tiempo hicimos un review de un slider muy compacto de Edelkrone, que la verdad es que nos funcionó muy bien, sin embargo era 100% manual y buscábamos alguna opción motorizada pero que fuera compacta. Tenemos el equipo de Kessler, el Second Shooter, que nos funciona muy bien pero es un slider muy grande, tiene una serie de editamentos, motores, etcétera, lo cual le quita totalmente la portabilidad. Entonces en muchas de las ocasiones, debido a la falta de portabilidad, el equipo se queda en la oficina y no lo llevamos a la locación porque no tenemos forma de estar cargando absolutamente todo. Entonces buscamos una alternativa económica y dimos con este que se llama Smart Slider Mini. De hecho este fue un producto que se empezó a vender en Indiegogo. De hecho nosotros, como ya nos ha ido mal en varias ocasiones con Indiegogo y con este tipo de sitios de crowdfunding, esperamos hasta que saliera al público que se estuviera vendiendo ver los reviews para después comprarlo y decidimos comprarlo hace algunos meses. El equipo cuesta más o menos 400 dólares y como pueden ver es un equipo muy compacto, mide más o menos 23, 24 centímetros por 2 de alto y ahí viene todo. Tiene la batería, tiene todos los controles, todo está integrado en la misma unidad, lo cual lo hace sumamente pequeño, lo podemos guardar en la mochila junto con nuestra cámara sin que nos ocupe mayor espacio. Pesa más o menos 500 gramos, 506 gramos con baterías internas incluidas. Entonces la verdad es que funciona muy bien y nos permite hacer tomas de slider sin mayor problema montado ya sea en una mesa o como en este caso montado en un tripié. Ahora, ¿cómo se controla? Todo se controla a través de una aplicación que está disponible tanto para Android como para iOS y es una aplicación que se conecta vía Bluetooth al equipo y desde aquí nosotros podemos controlarlo. Entonces, con esta aplicación tenemos tres modos. La primera es timelapse. Podemos hacer un timelapse directamente desde el dispositivo. Si yo le presiono aquí, tengo distintas opciones. De hecho, aquí me aparece, por ejemplo, algunos presets. Es decir, Stark Trails, The Milky Way, Day Road, Night Road, Silk Texture, Cloud, etc. Distintos presets. Cada uno de ellos con un intervalo de tiempo predeterminado, un tiempo de reproducción predeterminado y un tiempo de grabación que va de acuerdo al intervalo y al tiempo de reproducción. Entonces, por ejemplo, en este caso para nubes nos dice que con un intervalo de 0.05 y un tiempo de reproducción de 15 segundos vamos a grabar durante media hora. Si nosotros modificamos alguno de los parámetros, por ejemplo, vamos a mover el intervalo y vamos a poner el intervalo a un segundo, por ejemplo, nos dice que para el tiempo de reproducción de 15 segundos vamos a tener que grabar durante 6 minutos. Y en la parte de abajo nosotros podemos escoger si queremos que el slider vaya de derecha a izquierda o de izquierda a derecha presionando este botón que tenemos aquí. Entonces, de esta forma nosotros podemos controlarlo y aquí podemos ajustar la velocidad en cuadros por segundo. 24, 25, 30, 48, etc. Entonces, simplemente terminamos nuestros ajustes, presionamos el botón verde y empezamos a grabar. Entonces, de una forma muy sencilla podemos hacer un timelapse. Obviamente hay cables disponibles para distintos tipos de cámara. Recordemos que cada cámara tiene su propio cable y el cable se conecta a la misma unidad y el cable es el que manda la señal a la cámara para que haga el disparo del timelapse. El segundo de los modos tiene que ver con stop motion. Entonces, podemos hacer funciones de stop motion, podemos especificar cuántos cuadros queremos y entonces simplemente especificamos cuántos cuadros queremos, le damos clic aquí en Next y una vez, aquí si se fijan, empieza a moverse y me dice presiona el botón rojo para empezar a grabar. Entonces, ahorita se va hasta el principio del área útil del slider y entonces en el momento en el que yo presiono, toma la primera foto, hago mi movimiento, segunda foto, tercera foto y así nos vamos. Entonces, de esta forma nosotros podemos trabajar y hacer stop motion si nosotros así queremos. Aquí me dice que sí quiero salir, le digo que sí y me regresa a la pantalla principal. El siguiente de los modos es loop mode, que lo que hace es que el slider vaya de derecha a izquierda de forma permanente. Nosotros ajustamos la velocidad, entonces aquí por ejemplo le pongo loop mode, a qué velocidad quiero que funcione. De hecho, si se fijan, aquí aparece 70% de velocidad. Se va a tardar más o menos 28 segundos en recorrer de izquierda a derecha. Le digo iniciar y entonces empieza a hacer el recorrido. Y así se va a quedar durante todo el tiempo. Entonces, si estamos grabando una entrevista, por ejemplo, podemos tener una cámara fija y una segunda cámara montada en esto, que nosotros la configuramos y nos despreocupamos y estamos trabajando todo con nuestra cámara primaria. Entonces, tenemos el movimiento continuo. Y de hecho, es un movimiento descendente. En el momento en el que llega al final, si se fijan, la velocidad baja, llega al final, se detiene y ahorita empieza otra vez, sube la velocidad y empieza a hacer el recorrido. Entonces, de esta forma podemos hacer una, tener una segunda cámara que esté haciendo todo el movimiento automático del paneo. Y el modo tradicional de operarla, donde nosotros aquí especificamos en un solo sentido la secuencia. Entonces, por ejemplo, en este caso nos aparece 75%, vamos a ponerle a lo mejor un poquito más, vamos a ponerle 86% y le voy a decir que se vaya hacia este lado. Entonces, aquí como pueden ver, empieza a hacer todo el movimiento y cuando llega al final, de forma automática, se detiene. Entonces, tenemos la flexibilidad de poder hacer los movimientos. Ahora, esto que están viendo en pantalla son algunas tomas que hicimos con esta cámara, con este slider, porque muchas veces la gente dice, es que 20 centímetros es muy poquito. La realidad es que en la mayoría de los casos, si tenemos un slider grande, lo que utilizamos es básicamente esos 20 centímetros. Entonces, si hacemos una toma bien pensada, que logra el efecto que nosotros buscamos, con 20 centímetros es más que suficiente. Entonces, aquí están viendo las tomas, se ve bastante bien, el movimiento es bastante fluido. Y la verdad es que nos ayuda para darle un valor adicional de producción a nuestras escenas. Ahora, vamos a quitar, vamos a retirar aquí la cámara. Para que vean más o menos el espacio que ocupa. En este caso, esta base que nosotros tenemos aquí no venía integrada. Hasta nosotros la compramos. Es un clon de un estilo de base que vende Edelkron. Pero, pues, esta es una versión muchísimo más barata. Y lo que queremos es que vean más o menos cuánto ocupa el slider. Vamos a quitarlo de aquí. Y como pueden ver, el slider es sumamente pequeño. Es muy delgadito, no nos ocupa prácticamente nada. Es sumamente compacto y funciona sin mayor problema. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos el teléfono o no quisiéramos utilizar el teléfono para controlarlo, también pulsando, dependiendo de lo que querramos hacer, si pulsamos dos veces, se hace la secuencia. Si nosotros presionamos una vez, se detiene. Y aquí nos indica ciertos parámetros, como la cantidad de batería que tiene disponible, etcétera. Se recarga con un cable USB-C. Y entonces, a través del USB-C, sin problema, lo podemos cargar con el cargador de nuestro teléfono. Entonces, es una alternativa muy económica. Nos permite darle un valor adicional de producción por un precio relativamente accesible. Toda la construcción es 100% metálica. El movimiento es muy suave. Escucharon un poquito el ruido. No es 100% silencioso. Pero, si nosotros alejamos un poquito la cámara del talento que tenga el micrófono, funciona sin mayor problema. Pues, vamos a dejarles aquí abajo la liga para quien esté interesado en comprarlo. Se puede comprar directamente con la gente de Aysmarta y ellos mandan a cualquier parte del mundo. Pues, eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues, me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver Cinegital.tv Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional directamente en nuestra página de internet en www.cinegital.tv También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.